Bueno, estamos acá en el progreso y él es Barrett Barrett, saluda, mucho gusto Hola Bueno, Barrett es muy bueno, tengo que filmar rápido porque está lloviznando Esto es un video actualizado Bueno, a veces tiro un poquito de la correa Pero, uy Bueno, eso, vamos a intentar que no se moje la cámara Así lo conocen un poco más Barrett está en opción, es muy sociable, como podrán ver Ahora voy a intentar que nos dé un besito a la cámara Barrett Mirá, como pueden ver, tiene la lengüita así como salida No es nada grave Es aparentemente, o sea, de este lado de la boca le faltan unos dientitos Y aparentemente, bueno, no se sabe bien si fue un tema de que lo haya agarrado un auto o algo por el estilo O que puede haber sucedido quizás algo congénito Él todo el tiempo está como buscando su nuevo amigo, como se habrán dado cuenta Pero bueno, la cosa es que sí, le faltan unos dientitos del lado derecho Hola ¿Del lado derecho? Sí No, perdón, del lado izquierdo Y le cuelga la lengüita, como que no la puede retener mucho O sea que come un poquito más lento ¿Muerde? No, 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 para nada ¿No muerde? No, no muerde para nada ¿No me toca algo? Sí, pero no sé Sí, ahí está, sí, es buena onda Hasta luego ¿Cómo? No, no tengo, no tengo En fin Bueno, este Así que eso es todo Le cuesta, o sea, come un poquito más lento que lo normal Que otro bicho Pero básicamente es eso Ahora estamos en Barracas Él está en una pensión acá cerca Ya desde hace dos meses Antes de eso estuvo tránsito en la casa de Diego Un conocido que me ayudó muchísimo Que también es adoptante Era adoptante Y para, para Barret Porque no te puedo filmar así ¿Y qué más? Voy a intentar Voy a intentar que lo vean un poquito más de cerca acá Y bueno, nada Desde hace un tiempo ya que Diego Bueno, Diego lo tuvo varios meses Por suerte Y estuvo un poquito en mi casa también Que subo otros bichos Tengo una gata Digo, un espacio muy acotado Así que le estamos buscando hogar Hay una cuenta también Que voy a agregar acá en este video Si vos no podés adoptarlo Ni sabés de nadie que esté interesado Te pido si podés difundir su flyer La información Que la tengo también en Facebook En mi blog, etc Que te voy a poner un link Y también Nada, qué sé yo Podés aportar lo que sea A mí me sirve todo porque Busqué por todos los medios Qué sé yo Ayuda de todo tipo El Estado no aporta, etc Y me dio cosa Tirarlo a la calle Es la adopción que más me costó en mi vida Desde febrero Estamos en junio Que lo tengo dando vueltas Desde Wilde Donde lo agarré Lo traje a la capital Y cualquier cosa me viene bien de aporte Porque este pensionado Me sale 1500 pesos por mes Entonces bueno Bienvenido sea cualquier hermanito Él es muy inquieto Muy movidizo Todavía es cachorrón Ya está castrado Entonces bueno Se agita Se emociona Es muy hiper cariñoso Es muy cariñoso Muy bueno De verdad Es muy Muy tranca Cuando por ejemplo Se queda solo No molesta No es de quedarse ladrando Quizás un ratito Rasquetea la puerta Porque no le gusta quedarse solo Pero después se porta bien No hubo quejas de los vecinos Y por lo general Bueno Es bueno Con los otros animales A veces se hace un poco El cancherito Con algún otro perro Porque bueno Recordemos que viene De Wilde De la calle Entonces Es muy callejero Pero Si le decís Barre tranquilo Ya no jode más Y bueno Lo que sí Vale advertir Es que Por la experiencia que tuve yo No es el mejor amigo De los gatos Que eso también Es una característica típica De algunos de los perros Que vienen del conurbano Porque bueno Entre otras cosas Están bastante muertos de hambre Entonces No es raro Que persigan Gatos Por instinto Así que bueno La cosa es que Yo Bueno En un toque voy a guardar la cámara Pero Que básicamente es eso Este Yo ahora lo vine a pasear Está en esta pensión Y bueno Quería actualizar un poco Como dije Desde hace unos cuantos meses Que él está en adopción Yo sinceramente Si no Si alguien no lo No lo No lo rescata No le da un techito No sé qué haré No le voy a poder Mantener una pensión Mensualmente Para siempre No voy a poder hacer eso Así que Cualquier solución Cualquier ayuda Mail Anaac77 O sea Anaac77 O Se pueden comunicar acá Al Youtube O al Facebook Tienen los links En mi canal Ayuda 20 mangos 100 mangos 200 mangos 5 pesos Una tía Una abuela Que tenga un lugarcito Un patiecito Para que este perro No tenga que volver a la calle Mirá que lindo que es Es muy cariñoso Como te digo Le gustan las chicas Y siempre anda buscando mimos Y Tiene algún antepasado Tipo boxer Algo así También le decimos cabezón Porque como verán Su cabeza en relación al cuerpo No es Muy lógica En cuanto a los parámetros Publicitarios De los perritos De 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 Pet Shop Así que Básicamente es eso Él se llama Barrett En honor a Sil Barrett El fundador de No, no, no El fundador de Pink Floyd Y Bueno Verán que es bueno Es obediente Yo lo estoy sacando a pasear Él me hace caso Se acostumbró Costó un poco Pero se acostumbró A la correa Como dije Él está castrado Tiene Hechas placas Tiene Estudios Le hemos sacado sangre Lo hemos llevado varias veces Al Veterinario Para Para ver Tenemos su carpeta armada Obviamente Antiparásitos Y Ya tiene dado Todo Y Bueno Está como nada Fetem fetem Cuando alguien que lo quiera Es muy loco Porque cuando vengo Acaba a pasearlo Él Vos te das cuenta Que él Lo que quiere es Eh Mimito Si quiere que vengas Como con alguna novedad Se pone re contento De verme Y Juro que Estoy diciendo la verdad Mira un poco alrededor Como para ver si viene con alguien Yo creo que él entiende todo Se da cuenta Que yo le estoy ayudando Pero no se puede quedar conmigo Y Siempre está como a la espera De algo que nunca sucede Y es bastante triste La última vez que vine A A verlo Barret Mirá la cámara Un toque Eso Hola 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 Barret Hola Sid Cabezón Bueno Si alguien no es particularmente Fan de De Floyd Lo aceptamos también Como posible adoptante Le puede cambiar el nombre Si quiere le puede poner El nombre del líder De Pimpinela No hay ningún problema Creo que todavía está como a tiempo De cambiar el nombre Porque aún no Caniches Los caniches tienen más suerte Ya nacen con un hogar asegurado Bueno, no siempre Qué lástima, ¿no? Si hubiera un poco más de atención A estos casos En fin No habría tanto caniche Dando vueltas Pobre El caniche no tiene la culpa El humano que vende caniches El que tiene la culpa Anyway No me voy a poner muy filosófica Pero esto A veces es un poco más divertido A veces no es muy divertido Bueno Yo me hago cargo Lo que quise hacer Fue tirarle una onda Por lo general Cuando trato de tirarle una onda A un animal Me va bien, digamos Rápidamente consigo Un buen adoptante, etc En este caso Se me complicó un poco No hace nada No hace nada Bueno, por las dudas igual No, no, no Dale, vamos, vamos Y bueno Es algo de lo que me hago responsable No quiero victimizarme Ni llorar a nadie Pero esto realmente es Digamos, ya cuatro meses Con esta historia Yo empapelé la ciudad Hice un viejo video también Ahora lo estoy haciendo Como con más información A ver si, no sé Pega un poco más O interesa un poco más O se lo ve un poco más a él Se lo conoce Porque es un re buen bicho Y bueno, nada Ni hablar Ni hablar de Del tema de Ni hablar de Che, portate bien Respetá a tu caniche Respetá a los caniches Sé caniche friendly Loco Este, bueno, eso Ni hablar ahora con la pensión Se está complicando realmente la situación Y bueno, qué sé yo Él no pretende mucho, eh Yo los días que lo tuve Por ejemplo, no lo podía sacar todo el tiempo Lo sacaba, por ejemplo, la mañana Y me iba Digamos, yo sí tuve problemas Porque no es un perro para convivir con gatos Pero, así que cuidado, por favor Con los gatos No los expongas a barres Porque es bastante incontrolable Al menos en lo que fue mi experiencia Quizás Alguien que los puede dominar más, digamos Pero No sé Lo pueda controlar Pero a mí no me gustó Cuando lo vi Con respecto a mi gata Y lo tenía que tener por momentos atado en mi casa Lo cual es un bajón Y nunca pensé que iba a sonar así Pero Bueno, con este perro No tengo buena suerte Ya te digo Cuatro meses La adopción más larga de mi vida Tuve una persona interesada No voy a dar detalles así Tipo, no los voy a publicar en YouTube Pero bueno, no nos convenció Estamos hablando de Bueno, varias personas Que están ayudándome En cuanto a decidir Y pensar qué hacer con él Sobre todo Diego Que es quien lo tuvo De tránsito Tanto tiempo Dos meses Así que Bueno Estamos esperando Para ver el destino de Barrett Yo como contaba recién Él sabe Yo creo que él se da cuenta de todo Él sabe que Yo estoy acá Que no lo puedo tener Que yo le estoy buscando algún destino Por decir De alguna forma Que sea mejor para él Y bueno Ahí está pobrecito Mirando hacia la calle Esperando Asioso todo el tiempo No pierde la fe De verdad, eh Lo digo Está siempre con las orejas paradas A ver quién viene Quién lo mima ¿Cuándo va a llegar ese día? ¿Cuándo va a llegar ese día? En que alguien me adopte En que alguien me quiera Soy un buen bicho Parezco un box-op Soy un poco más trucho Porque soy de Wilde Pero soy buena onda Con los humanos la mejor Con los perros buenos Algunos mejor que otros Pero bueno Tampoco voy a Por la vida Queriendo asesinar a nadie Pero bueno Soy callejero de Wilde Así que Viste Soy Digamos Él sobrevivió Porque bueno En Wilde Ahí sí que hay jaurías Que vienen de a 20 Todos recontra gigantes Yo por eso cuando lo vi Así también vi que le costaba Tomar agua Le costaba un poco comer Y venía una jauría De gigantes De una especie De unos Especies de siberianos Del conurbano Así Súper patoteros Que se le vienen encima Y dije Uy este no va a sobrevivir Instintivamente Lo que tenía que hacer Fue subirlo a un colectivo A pesar de que el colectivero No quiso Y traerlo a Capital Por lo menos sacarlo de ahí Ayudarlo a cruzar el puente Básicamente No tenía muchas más expectativas Dije bueno Sacarlo del conurbano Ya salgo De última Que vuelva a la calle Pero En Capital Qué sé yo Capaz que llega Recoleta Y alguien Recoleta Lo adopta O algo así Estaría buenísimo Pero bueno No tuve esa suerte Y aparte Nada Una vez que crucé el puente Con él En el bondi Ya uno se encariña Eso se domina También igual Pero Qué sé yo Más que encariñarse Que no es lo que más me preocupa Porque es un poco Una excusa a veces Para no ayudar a animales Eso de Ay no No lo saludes Porque te encariña No Se encariña Eso no importa No se hace egoísta Ayudalo Hacele un mimo Ellos comen mimos Si no tenés comida O agua Que sería lo ideal Por lo menos Hacele un mimito Ellos viven de eso Y ese mimo Va a ser la diferencia Entre un día más Un día menos De frío De esperanza Entonces Lo que quiero decir con esto Es que cuando crucé el puente En realidad No es que Ay me encariñé Ahora no lo puedo dejar No Sino más un tema De decir Pará Si logré traerlo acá Le subí un bondi Ya estamos En el baile Bailemos Ya fue Ahora veo Cómo hago para conseguirle una casa Y se la voy a conseguir Y bueno Nada No pasó Así que Bueno Ahí estamos Buscándole Buscándole su destino Y bueno Todavía tiene Como digo Características De cachorrón Pero bueno En algún momento Será un poquito más serio Es muy bueno De verdad Lo digo en serio Y bueno Y es callejero No lo discrimines Si vas a comprar Un animal No lo compres Si los amigos No se compran Elegí Adoptarlo a él Que como te digo Está de verdad Él siempre ahí Como esperando En la pensión Por suerte Es una buena Pensión Hasta donde sé Tienen muchos perros ahí Son animaleros Son buena gente Por lo que los conozco Pero bueno No es lo mismo Estar como en una habitación Con 800.000 perros más Por lo menos No está en la calle Pero Lo que quiero decir Es que sería ideal Nada Un patiecito Cualquier cosa Él como decía antes Lo sacás a la mañana Y ya está Te olvidás Por el resto del día Si hay un patiecito Él te hace ahí Y si no se aguanta En ese sentido Es cero problemático Por ejemplo Si te vas a dormir Y quiere venir con vos Le decís salí Ya entiende Que no tiene que dormir ahí Duerme donde le digas En la cocina En cualquier huequito Todo sea con tal De que no tengan que estar En la calle Eso sí es duro Así que bueno Básicamente Hola yo soy Barret Estoy buscando hogar Adiós